Así es, Nicole. Continuamos con más en la revista El Día y es momento de darle la bienvenida a Johnny Morató. Él es asambleísta departamental. Nos acompaña esta mañana para hacer un breve análisis acerca del informe que ha presentado el gobernador Rubén Costas de cara a concluir el 2017 y encarar este 2018, esta nueva gestión. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Concretamente, Santa Cruz debe conocer. Yo quiero recordarle, cuando más exige, cuando más pide al gobierno nacional de que no hay recursos, yo me acuerdo muy bien de que el gobernador decía yo no necesito plata del IH. Lo hizo públicamente en todos los medios de comunicación. Lo cierto que ahora vamos a tocar el tema de salud. En el tema de salud, yo les pido a los medios de comunicación que me acompañen a todos los hospitales si tienen los medicamentos necesarios para atender a los pacientes. Estamos hablando de los hospitales, obviamente, que dependen de la gobernación. De la gobernación. Entonces, hay reuniones internas de los médicos pidiendo auxilio en el tema de que no hay reactivos en los hospitales de tercer nivel. Y esa es una preocupación que debe ser para todo el pueblo de Santa Cruz. Están llegando a un acuerdo, por ejemplo, están llegando a un acuerdo, esta huelga. Esta huelga que pide una infraestructura nueva para la maternidad porque ha colapsado la maternidad. Y esto, ni en la época de la bonanza, ni hoy, hay un proyecto grande de la gobernación para poder crear un centro de nivel de una maternidad que responda a las necesidades de Santa Cruz. No existe. Entonces, esa es responsabilidad netamente de la gobernación. El tema de atender con todos los implementos para los hospitales también es netamente responsabilidad de la gobernación. Pero aquí no hay una coordinación, y eso es lo más triste, entre los hospitales primero o segundo nivel y los hospitales tercer nivel. ¿Por qué se daría esta falta de coordinación? Debe haber, de repente, está primando las diferencias políticas en vez que primar las diferencias, que debe ser primero la atención a la ciudadanía. ¿Qué sucede? En los hospitales de primero o segundo nivel, muchas veces, algunos, yo diría así, algunos médicos atienden al paso y inmediatamente derivan al hospital de tercer nivel, provocando el colapso. Entonces, esto también debe haber una coordinación de que debe haber ciertas normas para poder decir, bueno, señor, si aquí puede usted resolver este problema, resuelvo, pero no, pase al otro lado. Entonces, hay esa situación. Por otro lado, hay centros, por decir, hay tres pediatras y otros centros que tienen mucho más presencia de pacientes, tiene uno solo. Entonces, también hay una mala distribución en el tema de los profesionales en los hospitales. Entonces, hay necesidad de reordenar esta situación. Y nosotros no podemos controlar el 100%. Cada médico debe atender a 20 pacientes. Hay algunos que, obviamente, lo atienden, pero ¿qué atienden? O sea, ¿qué te duele tal cosa, receta, ya, bueno, vaya a comprarse y punto. O sea, esos 20 lo atiende, podemos decir, en una hora. Y punto. Cuando ese médico podría haber atendido a varios que se han quedado en la fila. Entonces, todas estas situaciones deben llamarnos a una conciencia de que el ciudadano, la gente más humilde que acabe a los hospitales de tercer nivel, debe ser bien atendido. Entonces, son los puntos que son elementales. ¿Usted asistió la noche en que se brindó el informe de la gobernación? Nosotros estamos de oyente, ¿no? Los titulares, yo soy suplente, han estado ahí, en la presencia. ¿Qué otras cosas han observado? Lo otro, principalmente cuando él habla de que ha hecho una gestión, una ejecución de más del 80%, nosotros vemos de que no se ha llegado a esa ejecución. Siendo que al final de la gestión se le da vía libre a la gobernación para que pueda hacer uso de los recursos de manera libre. Eso lo hace la asamblea, como tiene dos tercios, aprueban. Aún así, hay muchas obras que han quedado incluso, que no se han terminado. Entonces, no se puede hablar de una ejecución, pero tendrá que demostrarlo, ¿no? ¿Qué obras serían las que no se han terminado de ejecutar? Realmente, varias carreteras que están comprometidas con presupuestos, con proyectos aprobados que no se han concluido. Y lo peor es que las carreteras, y nosotros siempre hemos exigido, no se está haciendo como debe ser. El grosor de los asfaltos que se están haciendo, no sé si es asfalto en realidad, pero no tiene más de un centímetro y eso no aguanta más de un año y otra vez tiene que presupuestar mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento. Yo, en este caso, debería hacerse una obra que dure y que no haya mantenimiento de cada año. Si vamos a revisar las carreteras que ha hecho la gobernación, en eso ocurre. Todos los años presupuestamos mantenimiento. Muy bien. Nos visitaba Johnny Morató, asambleísta departamental, para hacer un análisis acerca del informe presentado por el gobernador Rubén Costas días atrás. Muchas gracias por su presencia esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Mientras tanto, continuamos con más del día en las revistas.